¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Let's go! ¡Sombrío! La merienda ¡Ay! ¡Qué día tan bonito! ¡Buenos días a todos! ¿Qué estáis haciendo? Merienda ¡Ya veo! ¡Vais a hacer una merienda! ¡Genial! ¿Qué hay dentro de la cesta? ¡Sándwiches! ¡Ya me está entrando hambre! ¡Espera! ¡Qué extraño! ¡Mirad! Creo que tenéis un problema Los cuentos de Pocoyo ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué es eso? ¡Un cuento! ¡Vaya! Me parece que Pocoyo quiere contaros un cuento Érase una vez un dinosaurio Hacía un tiempo precioso Era un día soleado Por eso, el dinosaurio decidió visitar a su amigo Harold La hormiga Pero empezó a llover El dinosaurio se puso muy triste ¡Muy triste! ¡Pero después salió el sol! ¡Luego empezó a llover! ¡Más tarde salió el sol de nuevo! Después empezó a llover ¡Soleado! Después lluvia El dinosaurio se puso muy... ¡Muy triste! ¡De repente sonó el timbre! Era Harold Que tenía un paraguas ¡Entonces celebraron una fiesta! Y fin ¡Vaya sándwiches tan traviesos! ¿Le podéis decir a Pato dónde están los sándwiches? ¡En la cesta! Están en la cesta ¡Eso es! ¡En la cesta! ¿Le podéis decir a Eli ¿Dónde está la cesta? ¡En el árbol! ¡Está en el árbol! ¡Vaya merienda más rara! ¡La ruleta de los colores! ¡Bienvenidos al programa! El color de hoy es... ¡El rojo! ¡Que todo el mundo busque algo rojo! ¡Mmm... ¡Algo rojo! ¡Veamos lo que podéis encontrar! ¡De acuerdo! ¡Vamos a ver vuestras fotos! ¡Un cubo rojo! ¡Una pelota roja! ¡Una flor roja! ¡Bien hecho! ¡Seguid buscando cosas rojas! ¡Una manzana roja! ¡Perfecto! ¡Un pequeño coche rojo! ¡Excelente! ¡Y esto! ¿Sabéis lo que es? ¡Pulpo! ¡Es pulpo! ¡Pulpo! ¡Eso es! ¡Un hurra por el rojo! ¿Sabes qué es esto? ¿Sabes qué es, Pocoyón? Es una hormiga ¡Hormiga! Mira, Eli ¿Sabes lo que es? ¡Hormiga! ¿Podéis decirle a Pato lo que es? ¡Hormiga! ¡Es una hormiga! ¡Buen trabajo! Merienda Ya veo Habéis invitado a las hormigas a vuestra merienda ¡Genial! Hay un sándwich en la cesta Y una cesta sobre el árbol Se ha salido sol Sin umblado está Vamos todos a bailar ¡Sándwich en la cesta! ¡Sándwich en la cesta! ¡Festa sobre el árbol! ¿Soleado? ¿Nublado? ¡Bienvenido a nuestro picnic! ¡Hira! ¡Sándwich en la cesta! ¡Sándwich en la cesta! Y una testa sobre el árbol Si ha salido sol, si nublado está Vamos todos a bailar Y una testa sobre el árbol